De vuelta en contacto, que bueno que estén con nosotros, tenemos entrevista central y es que señores ya comentamos al inicio del programa que el pasado sábado 14 de febrero no solo celebramos San Valentín, sino que también el Papa creó nuevos cardenales, exactamente 20 nuevos cardenales en nuestra iglesia católica. Y decir que el pasado jueves, jueves y viernes se reunió con todos los cardenales para debatir la reforma a la curia vaticana, todo esto previo a la ceremonia de creación de cardenales. Y son muchas las preguntas que han surgido por el hecho de lo peculiar que fue la selección de los obispos, arzobispos que serían cardenales. Y entonces vamos a conocer sobre el tema, a ver las particularidades que tiene esta elección, reconociendo que unos cuantos de esos cardenales son latinoamericanos. Y para ellos recibimos a nuestro compañero Omar Arbaje, quien es doctor en medicina y bioética y también maneja temas sobre doctrina social de la iglesia. Y nos va a hablar sobre esto de los cardenales electos, cómo se eligen, qué hace un cardenal realmente, para quien tal vez no conoce sobre las funciones. Bueno Marina, gracias y siempre un placer estar aquí en casa. Llegará un día en que dejarás de presentar todos los títulos míos para decir, aquí está Omar Arbaje. Bueno, pues lo primero es entender lo que es un cardenal. La palabra cardenal lo que quiere decir es bisagra, donde se apoya la puerta. La bisagra no es visible, pero sin bisagra la puerta no sirve. Y a eso fue que le hizo referencia el Papa Francisco cuando le dijo, ustedes están recibiendo un título, pero no es algo accesorio, no es algo para que se vea bonito, sino que es algo para que funcione. Los cardenales son la parte, una de la buena parte administrativa de la iglesia. Porque con los cardenales es que se administran lo que para la iglesia serían los ministerios, que se llaman dicasterios. También se encargan de manera fundamental elegir al futuro sucesor. O sea, cuando hay sede vacante, cuando muere el Santo Padre, quienes eligen y de donde son elegidos normalmente es entre los cardenales. Los cardenales no funcionan cada uno por su cuenta, sino que rinden cuentas a la Santa Sede y son de manera especialísima asesores del Santo Padre. Como no funcionan por su cuenta, trabajan en lo que se llama un colegio cardenalicio. ¿Qué es un colegio cardenalicio? El colegio cardenalicio es la unión de los cardenales para que se transmita el mismo sentir de la iglesia. ¿Todos los cardenales del mundo? Todos los cardenales del mundo. Esos cardenales asesoran al Santo Padre o de manera ordinaria o de manera extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Esas dos reuniones se llaman consistorios. El consistorio ordinario es la reunión del Santo Padre con los cardenales de Roma, que se encarga de tratar asuntos ya un poco más administrativos de la iglesia. El consistorio extraordinario es la reunión con todos los cardenales del mundo para la creación de nuevos cardenales o tomar decisiones que afecten a la iglesia universal. De manera que en ese punto comentaba al inicio que el pasado jueves y viernes el Papa se reunió con cardenales para lo que tiene que ver con la reforma de la curia vaticana. Eso fue un consistorio. Eso es un consistorio, exactamente. Y lo que sucedió entonces el 14 de febrero también es otro consistorio para el nombramiento de los nuevos cardenales, los 20 que ya tú mencionaste. Hablábamos fuera del aire de que el listado de estos nuevos cardenales fue dado a conocer el pasado 4 de enero, Omar. Así es. El Santo Padre elige él en su interior los cardenales y luego entonces consultando a los otros cardenales, sus asesores, entonces él elabora una lista viendo sus antecedentes y demás y luego entonces procede al consistorio. Muy bien. Ahí estamos viendo hace unos segundos, Omar, en pantalla un video sobre la ceremonia de creación de cardenales el pasado 14 de febrero. 20 cardenales exactamente hacíamos referencia, tenemos los porcentajes de acuerdo en Europa. ¿Tú puedes referirte sobre eso? Como vemos, por ejemplo, el 49% en el 2014 pertenecía a Europa y luego el 14 a América del Norte, 4 a América Central y 10 a América del Sur. Pero ya en el 2015 vimos que el porcentaje de Europa ha disminuido. ¿Y qué fue la intención del Papa? Esa es la intención del Santo Padre, que los cardenales que representan el sentir de la iglesia no sean solo de Europa si la fe se está extendiendo, sobre todo en Latinoamérica y en África. Tú sabes que me gustó mucho cuando, algunos días previos a esta ceremonia de creación de cardenales, decía el Papa que la idea era, ese planteamiento que él ha hecho de ir a las periferias, ponerlo de manifiesto en la selección de, en la creación de nuevos cardenales. Y así lo ha manifestado la prensa, le llaman los cardenales de la periferia, pero no la periferia y el desecho, sino donde está en apogeo el cristianismo ahora, América, África y Asia, ahí es que debe haber personas que experimenten de manera cercana la fe, la fe pujante, la naciente, para entonces asesorar adecuadamente al Santo Padre. Y en algunos casos había países donde nunca se había creado un cardenal. Por ejemplo, en Panamá, que tenemos tan cerca de nosotros, en Panamá no había cardenales y ya se creó un primer cardenal. ¿Eso a qué se debe, Omar? El hecho de que, para quien dice, ¿y por qué no había cardenal antes en Panamá? Bueno, es que realmente el Santo Padre ahora es que está innovando. Los antiguos papas lo que querían era un cardenalato, un colegio cardenalicio, que fuera europizado, o sea, que mandara las cosas como son en Roma. Pero entonces, con la nueva evangelización que propuso Juan Pablo II, la enseñanza de Benedicto XVI, el Papa Francisco lo que ha querido hacer es que algunos países, no todos, que eso es una pregunta que siempre me hacen, ¿todos los países deben tener cardenales? No. ¿Por qué no todos? Porque el cardenal no es un representante del Papa, eso es el nuncio. El cardenal lo que es asesor del Santo Padre y por lo tanto debe ser una persona que tenga experiencia pastoral y teológica conforme a la fe y que sepa asesorarlo a él para que cuando entonces el Santo Padre tome decisiones, la tome de manera que afecte esas regiones donde está. Que no sea solamente vamos a meter, por ejemplo, en República Dominicana una fe de Europa. No necesitamos fe de Europa aquí, necesitamos una fe cristiana dominicana. Contextualizada. Exactamente. Por ejemplo, el nuestro cardenal, él se encarga de regir o de asesorar en todo lo que es la parte de República Dominicana y Puerto Rico. Por eso Puerto Rico no tenía cardenales y entonces están surgiendo todos estos nuevos cardenales que se encargan de darle la luz al Santo Padre. Y ya lo hemos dicho, tiene Francisco la intención de hacer un colegio de cardenales más internacional, ya no tan europeo. En cuanto a lo que tiene que ver con Latinoamérica, ¿cuáles fueron los electos? Bueno, los nombres. Nombrados. Nombres. Bueno, los países. Tenemos Colombia, tenemos Panamá, tenemos también Uruguay. O sea, son países que han pasado por revoluciones. Son países que actualmente están pasando por luchas con el gobierno y luchas sobre todo a nivel social. El caso de Colombia, por ejemplo. Panamá es un sitio que sería una metrópolis, pero algo cosmopolita. Por Panamá pasa absolutamente todo, porque es la conexión entre los dos océanos. Entonces, el Santo Padre aprovecha estas condiciones, no cualquiera, sino un hombre que esté preparado para esta situación, para entonces nombrar o crear estos cardenales que sirven para arrojar luz al Evangelio. ¿Qué tiene esto como, que quisiera agregar, como algo que llama la atención? Que estos futuros cardenales, estos cardenales, perdón, son futuros electores cuando el Santo Padre muere. Entonces, la elección, el próximo cónclave, solo Dios sabe cuándo será. Un posible cónclave. El posible cónclave cuando el Papa Francisco fallezca va a ser una elección sumamente internacional. Y eso no se había visto en la Iglesia. Porque si nos damos cuenta, a lo largo de la historia, la mayoría de los papas han sido de Europa. La mayoría. Y si no de Europa, tienen que ser personas de otros países que han residido en Europa mucho tiempo. Entonces, suele ser una fe un poco esquemática, muy dogmática y poco pastoral. Ahora, con los nuevos cardenales, lo pastoral se lleva a cabo, que es lo que quiere el Santo Padre. Exactamente. Y sobre ese mismo punto, Mar, 15 de los 20 cardenales que fueron creados son posibles, o sea, participarían en un posible cónclave. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué se necesita para que un cardenal pueda participar en un cónclave? Bueno, que no haya llegado al límite de edad de 80 años cuando se anuncie la sede vacante. O sea, tienen que ser menores de 80 años, que tengan un buen estado de salud. Eso de los 227 que hay, solamente aparecen 125 actualmente. Al día de hoy, 125 cardenales son electores del Papa, y por lo tanto también pueden ser elegidos Papa. Eso ayuda mucho que haya no solamente cardenales de Latinoamérica, sino cardenales también de África y de Asia, porque existe la posibilidad que también a veces rechina un poquito de un Papa con fisionomía asiática, o un Papa negro, de test negra. O sea, eso llama mucho la atención. Hay todas sus posturas, todas sus tensiones, pero al final la Iglesia es inspirada por el Espíritu Santo. Pero lo vemos incluso con el hecho de que Francisco sea el primer Papa latinoamericano, todo lo que ha supuesto, y cómo se ha cambiado el enfoque. Y que si vemos un empuje vaticanista, vemos que desde Juan Pablo II se ha propiciado esto, porque Juan Pablo II proclamaba a América como la tierra de la nueva evangelización, la que iba a evangelizar otra vez a Europa, y fue desde Juan Pablo II que se empezó todo esto. Miren la importancia que ha tenido, por ejemplo, nuestro cardenal en el mundo como delegado del Papa para muchas cosas, que aunque muchos lo pasen desapercibido, realmente tiene mucha importancia nuestro cardenal, hasta tal punto que era amigo bien cercano de Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, y es también consultado por el Papa Francisco. Y es lo que tú has dicho, quizás eso a nivel local no tiene gran incidencia, no estamos constantemente manejando esa información, pero sí, se está llevando a cabo una labor importante. Y se nota, porque las veces que su eminencia ha pedido la renuncia, el Papa Francisco ha dicho, no, aguántate un poquito más. Mira, antes de irnos, porque no me lo van a perdonar, y ya tú pusiste el tema, aquí me están haciendo señas en producción, pero para quienes, cuando se dio a conocer el listado, el pasado 4 de enero, estaban a la expectativa de que fuera nombrado cardenal en República Dominicana, ¿cuál es el contexto que tenemos al respecto? Ya que tú mismo has dicho, ya, su eminencia, nuestro cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, ha presentado la renuncia por cuestión de edad y demás, ¿por qué no se ha dado? Pero la renuncia que le ha presentado es como obispo, porque una vez cardenal, cardenal hasta la muerte, a menos que haya incurrido en un caso grave de excomunión, pero él seguirá siendo cardenal, aunque no sea arzobispo de nuestra arquidiócesis, y seguirá siendo consultado y enviado cuantas veces el Santo Padre lo necesite. Muy bien, dentro de los cardenales que han sido nombrados, están representados 18 países, según referencias de algunos portales. En este punto, Mar, ¿qué más pudiéramos puntualizar, para que estemos nosotros bien conscientes de las implicaciones que tiene la reciente creación de cardenales del Papa Francisco, y lo que esto puede significar en lo adelante? A nivel pastoral universal, o sea, eso no afecta solo al Vaticano, eso afecta a la Iglesia, que no es lo mismo Vaticano que Iglesia. La Iglesia tiene ahora nuevas flores en el jardín, no poniéndolo poético, sino en el sentido de que son nuevos consejos, nueva manera de ver la fe, que las pequeñas abejas van a ir a tomar del polen y se van a encargar de regar por el resto del jardín. O sea, la manera de pensar de ciertos cardenales que son en extremos cerrados y otros que son en extremos liberales, cuando están juntos, como debe ser en el colegio cardenalicio, entonces encuentra el punto, el equilibrio, como dice Santo Tomás de Aquino, que ahí es que está la virtud, que es lo que sopla el Espíritu Santo y hace que la barca de Pedro eche hacia adelante. Definitivamente. Y me llamó la atención que en un video que chequeamos hace unos días, cuando salían algunos cardenales de este consistorio previo a la ceremonia de creación, manifestaban eso, qué bueno que estamos en un diálogo fluido y muchos coinciden con la postura del Papa Francisco, de ir a las periferias. Hay esos aires de nuevas cosas en el Vaticano y es precisamente por lo que nosotros exhortamos también a la gente a unirse en oración, Omar. Sí, la comunión es el tema importante que ha tratado el Papa Francisco. Si nosotros leemos las dos homilías que él dirigió a los cardenales, nos damos cuenta de que sigue insistiendo en su mensaje evangélico, el Papa Francisco, ese mismo mensaje de San Francisco de Asís, de acuérdense que la iglesia no eres tú, sino que somos todos. Y acuérdense que tú en la iglesia lo que tienes es un cargo administrativo, que así como estás tú, puede venir otro y la iglesia no se cae. O sea, no son ellos indispensables en el momento histórico. No son, como yo tampoco lo soy, como nadie lo es, no somos indispensables, sino que somos utilizados por Dios, pero solos si se dejan utilizar por Dios. Amén. Y ya él lo dijo, no es un honor, sino una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Ya concluimos, Omar, te agradecemos que nos hayas acompañado nueva vez. Siempre es muy edificante conversar contigo. Gloria a Dios. Será hasta la próxima y a ustedes les invitamos a mantener la sintonía.